TAN 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 Oh, ya empezamos el video Eh, hola, que tal, clima, amigos, que tal Cállate, 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 cállate Eh, que tal, caca, eh, eh, eh Bueno, ya dejémonos de broma Ahora sí, vamos con este videazo Les voy a enseñar a conseguir el nuevo huevo que ha salido gratis El catálogo, sí, completamente gratis Así que vamos a conseguir Mírenlo aquí, chicos, mírenlo, mírenlo Mírenlo, completamente gratis Vamos a conseguir lo que es completamente gratis Y no nos cuesta, eh, pero, pero, pero Que no se puede conseguir, pero, pero Que no se puede conseguir Bueno, chicos, esto era una pequeña broma Para ustedes, ya que como ven Roblox nos estafó aquí, Roblox nos hizo una bromita Yo quise hacérsela a ustedes ¿Qué dice? ¿Me estás tomando el pelo? Sí, me tomó el pelo este Roblox Este Roblox no estafó, todito, chicos No es culpa mía Si ustedes vinieron al video y lo vieron Y se están, y están decepcionados Es culpa de Roblox, no, mía El metafó, chicos Yo no sabía nada de nada Yo no sabía que esto era fake Ni nada, así que no es culpa mía No me echen la culpa ahora Bueno, vamos a leerle Esto dice Este ¿Me estás tomando el pelo? Roblox Y sí, sí, sí Eso es lo que dice Vamos después, dice Ah, esto lo llamas un huevo Es verdad, no es tan bonito, chicos Está bastante feíto Yo creo que ya se podía conseguir Creo que ya se podía conseguir En uno de los Bueno, dice Feliz día de los inocentes Sí, me cogió Chicos, Roblox me engañó Este video lo estoy grabando un día Y puede ser que lo suba como una semana después Ya que yo grabo los videos un día Y lo subo una semana después, chicos Porque me tardan en editar las miniaturas Y además tengo muchos videos que subir Y además estoy muy ocupado por culpa de la escuela Sí, pero qué suerte que ya yo me graduo Y ahora yo salgo primero Así que bueno, eso es más tiempo para YouTube, chicos Pero bueno, nos engañó ahí, dijo Ahí lo acaba de decir Feliz día de los inocentes, chicos Nos acaba de coger Pero qué es esto Después dice Este huevo se entregó a todos los que recibieron la medalla Del huevo del destino Les quiero decir que esa medalla Esa medalla todavía está, chicos Esa medalla todavía está Pero han cerrado el juego El juego estaba abierto y lo han cerrado, chicos No sé por qué lo han cerrado Pero lo han cerrado Vamos allá Bueno, chicos Antes de decir Quiero que no me dengan hacer hate ahora Y dejar dislike Porque sé que lo van a hacer Sé que todito lo van a hacer Vayan Si lo van a hacer Vayan ahora mismo Y vayan a hacer el video Si no lo van a hacer Pueden escribirse y dejen su like Si dejen su like Si les encanta Este perrito y este gatito Mío, chicos Son míos Y si les dio un poco Ahí de curiosidad Y quieren que les enseñe Uno de mis videos Pues solo tienen que dejar su like En este video Y si este video llega A 150 likes Si es muchísimo Porque no los quiero enseñar Pero si llega A 150 likes Enseño a mi gato Y a mi perrito Que son chiquitos Todavía son muy hermosos Así que si llega A 150 likes En menos de un mes Un mes les voy a dar Para que llegue a 150 likes Bueno, este es el juego, chicos Si nos vamos para abajo Aquí están las medallas Pero lo han cerrado, chicos ¿Lo han cerrado? Sí, lo han cerrado Bueno, este era el video Hasta aquí este video Adiós Chau